Los vestuarios de las películas son una parte esencial de la magia del cine y nos transportan a otras épocas. Y por eso preparamos este video. El Museo de Fashion and Merchandise de Los Ángeles tiene una colección de más de 100 vestuarios de films, incluyendo los últimos nominados a Mejor Diseño de Vestuario en los Oscars. Había una vez en Hollywood, Mujercitas, El Irlandés, Joker y Jojo Rabbit. El cine y la TV nos trajeron a todo tipo de jokers y aunque los actores que lo interpretaron sumaron su impronta para ponerse en la piel del villano de Batman, el maquillaje del vestuario se ve diferente en cada uno de ellos. En el Joker de Joaquin Phoenix se buscó un diseño realista que se alejara del caricaturesco Jack Nicholson. Al tratarse de una historia de origen se inspiró en outfits de fines de los 70 y se buscó crear un look que en las palabras del diseñador Mark Bridges se viera barato en vez de elegante. El diseñador dijo para una entrevista con IndieWire que analizaron a fondo Arthur antes de crear su vestuario. Para el maquillaje y el color verde del pelo se inspiraron en el Joker de César Romero de la serie Batman de 1966 al 1968. Sabían que no le interesaba su aspecto y que vivía de la asistencia pública, por lo que tendría que comprar su ropa en tiendas de segunda mano. Bridges ya ganó el Oscar en el pasado por el hilo fantasma y el artista. ¿Lo lograrás de nuevo en esta edición? Difícil saberlo ya que entre los nominados también se encuentra la diseñadora de vestuario Ariane Phillips. Ella tenía un trabajo dificilísimo para recrear el universo de Once Upon a Time en su primera colaboración con Tarantino. Como ya bien sabemos, el director presta muchísima atención a los detalles y para Quentin todo tenía que ser perfecto para recrear su carta de amor al 1969. Para lograrlo, Phillips sumó distintos elementos a los outfits que hablaran de la personalidad de los protagonistas. En el caso de Rick, se trató de un medallón inspirado en Steve McQueen, en donde puede verse la R de sus iniciales en el colgante y en su cinturón. En una entrevista para Collider, la artista dijo que se puede percibir la diferencia entre Rick y Cliff por sus zapatos. Rick Dalton usa botas de cowboy cuando no está trabajando y hace esto porque además de ser cool, lo hacen sentir fuerte y protegido. Para Cliff Booth, se inspiraron en el personaje del actor clásico Tom Loughlin, Billy Jack, y optaron por mocasines. Además, lo muestran como un badass total, donde se vio un doble de riesgo con mocasines. Para el vestuario de Sharon Tate, recibieron ayuda de la hermana de la actriz en la vida real. Ella les dio permiso para usar algunos de sus collares y anteojos de sol y esto fue clave para reforzar la identidad del personaje. Durante toda la película, Margot Robbie está usando al menos un elemento que perteneció a la verdadera Sharon Tate. Seguimos viajando al pasado entre los nominados, esta vez hasta el año 1800, para descubrir el diseño detrás de los looks de las hermanas March en la nueva versión de Mujercitas. A Jacqueline Duran le gustan los vestuarios de época porque ya se llevó dos Oscars en el pasado por Ana Karenina y Orgullo y Prejuicio. En una entrevista con The Hollywood Reporter, la diseñadora dijo que se inspiró en algunas pinturas de la época para retratar los seis estilos y las seis personalidades de las jóvenes. Duran buscó dividir el vestuario en dos partes. Por un lado, lo que ocurre dentro de la casa de las March con un clima más bohemio y creativo, y por el otro, el del mundo exterior, en donde hay que mantener las formas y mostrarse elegante. Como dato de color, se pueden ver las mezclas entre los looks de una hermana y la siguiente a través del tiempo para mostrar cómo se heredaba la ropa. El padrino y los óperanos mantienen un estilo similar al de los looks estilo mafiosos de los años 50 que vemos en el irlandés. Sandy Powell y Christopher Peterson ya fueron nominados 15 veces y ganaron por Shakespeare apasionado, la joven Elizabeth y el aviador. La historia nos lleva desde fines de los años 40 hasta principios del 2000. ¿Y eso qué significa? Muchos cambios de época y vestuario, además de la tecnología usada para que De Niro y Pesci parecieran de 40 años. Robert tiene más de 102 cambios de vestuario. En la ropa vemos su evolución desde un sencillo conductor de camiones hasta un sicario con anillos de oro. El diseñador Powell dijo que tuvo que dividir su cerebro en cinco décadas diferentes y que sintió como si estuviera haciendo tres películas distintas en una sola. Ni queremos imaginarnos ese nivel de estrés. Nuestros looks favoritos de Jojo Rabbit son los de Rosie, que fueron inspirados en la moda de los años 30 en Berlín. El cineasta y la diseñadora no quisieron caer en los tonos grises y tristes que se asocian a la Segunda Guerra Mundial. Por eso buscaron colores saturados y vívidos que se contrastan con los uniformes militares. Esta es la primera nominación a los premios de la Academia para la mexicana Mayes Rubeo, que también estuvo detrás de los vestuarios como los de Avatar y de Thor Ragnarok. Contanos en los comentarios cuál es tu vestuario favorito. Y no te pierdas la entrega de los Oscars este 9 de febrero solo por la pantalla de TNT. Y si quieres saber más sobre los Oscars, no dejes de suscribirte al canal de TNT América Latina.